Luego de las vacaciones del mes de diciembre, una gran parte de las escuelas en Ciudad Madero mostraron ausentismo, principalmente de nivel básico. Así lo informó la jefa del Centro Regional de Desarrollo Educativo en la urbe petrolera, Irma Estela Segovia González, quien dijo que fue un 40% de ausentismo, manifestando que las causas fueron las bajas temperaturas y la confusión de los padres, ya que en otros estados entran hasta el 7 de enero. En primaria tenemos muy baja la asistencia, tenemos un 68% más o menos, secundaria sí fue más la asistencia, fueron 98%. Me imagino yo también que es por la cuestión del compromiso que tienen los mismos padres, el nivel que ya es un poquito más exigente, la secundaria. ocurrió un fenómeno medio raro en el sentido de que como nosotros nos regimos por el calendario oficial de Tamaulipas, hubo confusión porque el estado de Veracruz entran hasta el día 7, pues ellos salieron con el otro calendario de nivel nacional. Entonces algunos todavía por ahí andaban un poco despistados, los padres de familia, todavía anoche, a mí también me escribían para preguntarme si entraban o no entraban. Yo creo que eso haya sido más que el frío. Aseguró que el compromiso de los docentes es permanecer en las aulas para recibir a los niños que sí acuden a clases, preparando materiales didácticos y actividades que se puedan desarrollar sin exponerlos a las bajas temperaturas. En cuestión de los maestros, ahí sí tenemos un 98% de asistencia, porque obviamente ahorita ya es la temporada en que los maestros, algunos ya se fueron jubilados, entonces estamos en ese proceso, pero es muy poco la... Puntualizó que en este periodo vacacional no se reportó ningún robo o atraco en los planteles educativos. Dijo que la buena coordinación de los padres de familia provocó que se mantuvieran en saldo blanco. En la cámara Ramón Guadalupe Mar, Oscar Mascorro, Noticieros Canal 26. ¡Gracias!